Síguenos en Twitter, arroba TV Mezquital Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, encuéntranos como Televisión del Mezquital TV Mezquital presenta Televisión del Mezquital Televisión del Mezquital Buenas noches, ya este miércoles estamos en la vigésima cuarta emisión de Tópicos Hidalguenses Completamente en vivo aquí en TV Mezquital, avenida Juárez número 14 en el centro de Mixiaguala Pues hoy estoy solo, sabemos de la agenda tan complicada del doctor José Ramón Amieva Al cual le mandamos un cordial saludo y también, bueno, a la que le mandamos una gran felicitación y muchos ánimos Porque tú eres una deportista y eres una ganadora, esa nuestra compañera Carla Paola Monroy Que desgraciadamente tiene, hay un tema de salud, pero Carla eres muy fuerte y vas a estar pronto con nosotros Seguramente la próxima semana ya vas a estar aquí conmigo y la semana pasada no me quisiste invitar las enchiladas, ni los tacos ni el pozole Pero seguramente en una o dos semanas ya estarás con todos nosotros Tópicos Hidalguenses ya 24 emisiones, gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales El último programa Superando 1500 Reproducciones en Facebook También recordar, estamos en vivo en TV Mezquital, en la página de Facebook Agradecemos al equipo de producción, a David, a Rocío, a Cristian que nos están acompañando Para que llegue este programa a todos ustedes Tenemos un par de invitadas que vienen a comentarnos diversos temas Uno que es el testamento y la escrituración Evitarse problemas a largo plazo Creo que va a ser muy interesante También quisiera mandarle un afectuoso saludo a Rubén Serrano y a toda su familia Desgraciadamente uno de sus tíos falleció este día Un gran amigo al cual estimamos Y también sabemos que su familia nos sigue mucho Su abuelita en Tópicos Hidalguenses Así que un saludo para él y un abrazo, por supuesto, para toda la familia Les comentábamos de las invitadas Estará el tema de la escrituración, el tema del testamento Y también viene una doctora que es, desde que leí su currículum Brenda Ponce Lira, se me hizo impresionante Ella viene a comentarnos muchos de los proyectos que ha desarrollado con estudiantes aquí en la región Pero también con empresas, no solo a nivel nacional, sino internacional Así que los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros Vamos a ir a un corte comercial Y ya en el siguiente volvemos con una de nuestras invitadas aquí en Tópicos Hidalguenses México es un lugar de ensueño De corazones valientes y personas dignas de admirar Te amo México Esto es Tópicos Hidalguenses Bandera, todo lo que es sombrero, todo lo que proviene de la... Todo lo que es mexicano, pues Para el mes patrio Sí Me encuentro de las 8 de la mañana en Miskiawala, en el frente del mercado Todos los días hasta el 17 de este mes Tengo bandera como esta Como esta bandera la tengo en 100 pesos Los sombreros tengo aquel de allá de 90, 50, los más pequeños de a 20, de a 30 Aquí que son, llaveros? Llaveros, para carro, todo lo mexicano ¿A cómo son? No pasa de 60 pesos, todo está abajo de 60 También hasta cubrebocas, ¿no? Cubrebocas No sé, aretes Todo lo que es aretes Pint Bigotes Reguilete Le mando un saludo al programa Tópicos Hidalguense En Comercial Eléctrica Somos distribuidores de las mejores marcas Esteren, soluciones en electrónica Santulzanelec, innovando más que productos Máster, innovación en electrónica Radox, artículos electrónicos Mitsu, siente la electrónica Además de Pibi, Sony y Shure Con sucursales en Tlahuelilpan y Mixquiawala Comercial Eléctrica Todo un mundo de material eléctrico Para su trabajo y hogar Acuática Titanes Es la escuela de natación que estás buscando Su alberca al aire libre Es la ideal para aprender y practicar el deporte más completo que existe Ofrecemos clases para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Contamos con profesores altamente capacitados Nuestros alumnos conforman uno de los equipos más competitivos en la región Sé parte de él Acércate con nosotros Nos ubicamos en Cerrada Vicente Suárez Número 13 Colonia Los Tigres En Mixquiawala de Juárez Hidalgo Porque tu bienestar nos importa Elige ser un titán Solo en Acuática Titanes La COVID-19 la podemos evitar Lávate las manos muchas veces Y correctamente Si yo puedo, tú puedes Practicala sin coraches Protégete Salva tu vida Que todo el mundo se ponga a trabajar Salva tu vida El uso de la tecnología Ha transformado la forma de vida de las y los ciudadanos Es por ello que el estado Acuática Titanes Es la escuela de natación que estás buscando Su alberca al aire libre Es la ideal para aprender y practicar el deporte más completo que existe Ofrecemos clases para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Contamos con profesores altamente capacitados Nuestros alumnos conforman uno de los equipos más competitivos en la región Sé parte de él Acércate con nosotros Nos ubicamos en Cerrada Vicente Suárez Número 13 Colonia Los Tigres En Mixquiawala de Juárez Hidalgo Porque tu bienestar nos importa Elige ser un titán Solo en Acuática Titanes Si el día pinta mal Tómate un mezcal Y si el día pinta bien También Y qué mejor Mezcal de la Reserva de Don Chuy Traído desde Zacatecas Para ustedes Una delicia de mezcal Salud Mezcal Casa Reserva de Don Chuy Te invito a disfrutar de este joven abocado caramelizado Con tres meses de reposo en Navarra En favorito de todos La riqueza cultural nos debe entidad Viva México Seguimos con Tópicos Hidalguenses Ya regresamos a Tópicos Hidalguenses Gracias por seguir con nosotros Ya tenemos muchos saludos en las redes sociales Juan Diego, saludos Muy buen programa Gracias Juan Diego José Manuel Avilés Chávez Hola, ya llegué Saludos José Manuel Gracias por sintonizarnos semana a semana San Avilés Nos manda un cordial saludo Ahí están Gracias a las personas que nos siguen En las redes sociales de TV Mezquital Estamos completamente en vivo en Facebook Durante los últimos días y semanas He escuchado el tema del testamento El testamento, septiembre, mes del testamento Para platicarnos del testamento y escrituración Hemos invitado a la licenciada María del Rosario Avilés Chávez Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Campus Actopan Y además de prepararse constantemente en este rubro También tiene un programa de escrituración a bajo costo En la instancia de la juventud aquí en Niciaguala Y bueno, le damos la más cordial bienvenida Buenas noches, licenciada, bienvenida Buenas noches, también un tanto Primero que nada, les doy las gracias a todo el equipo de Tópticos Hidalguense Por la invitación que me hicieron el día de hoy La verdad fue un poco precipitada Pero creo que todas las cosas suceden así Y son oportunidades que se tienen que tomar Hoy estoy muy agradecida de estar aquí Como bien dijo mi amigo Campa Orgullosamente soy Garza Del Campus Actopan Soy egresada desde hace cinco años Estoy postulando de manera independiente Y pues gracias a el gobierno municipal Hemos tenido un convenio con la instancia de la juventud Como bien lo dijiste La directora Sandra García nos ha dado la oportunidad de trabajar Y pues en ese momento estamos ofreciendo a Niciaguala El programa de gestión de escrituras a un costo más bajo Que directamente una notaría Obviamente trabajamos con ella Pero ese es el servicio que se le está brindando a la comunidad A los Niciagualenses Yo comentaba al inicio antes de presentarme De presentarte, perdón La situación El mes del testamento ¿Qué pasa con el testamento? ¿Qué es un testamento? Cuéntales al público Bueno, el testamento es el acto jurídico Por el cual una persona ejerce su voluntad Para poder disponer de sus bienes Este testamento surte efectos después de la muerte del testador El testador es la persona que redacta el testamento Ante un notario público Como bien sabemos y hemos escuchado Septiembre es denominado el mes del testamento Un año más se lleva a cabo esta campaña institucional Que fue lanzada al pueblo mexicano Porque se lleva a cabo en todo el país La idea de esta campaña Es que los mexicanos podamos tener el hábito De poder disponer de sus propiedades Tanto bienes muebles como inmuebles Para que después esto no traiga problemas futuros A quienes se quedan En este caso, pues los herederos Los posibles herederos de estos bienes Y evitar conflictos Además de que el objetivo principal Es que se cumpla la voluntad del testador Sabemos que ante la pandemia Una de las cuestiones más importantes Que tiene el ser humano Para mí la mayor es la salud Se ha visto vulnerada por esta situación de la pandemia Por lo que nos dices Entonces cualquier momento Haga la redundancia Es buen momento para hacer el testamento Así es, el testamento Lo podemos hacer en cualquier mes del año Nos podemos acercar a cualquier notaría La que nosotros queramos A poder realizar Es un acto muy rápido En este mes sí, obviamente Es mucho más accesible en cuanto al costo El costo para el público en general Ahorita es de 2.149 pesos Para adultos mayores A partir de 60 años Es de 786 pesos Pero a veces hay un mito Que muchas personas pues creamos A veces como jóvenes No tenemos la conciencia De crear un testamento El testamento no solo es para las personas adultas El testamento es para todos aquellos Que quieran disponer de sus bienes Designando herederos Desde antes de que ellos fallezcan Entonces ese es el objetivo Y además le digo Es un mito que como jóvenes No podamos hacer un testamento Podemos acercarnos a cualquier notaría El notario nos da una cita Y para poder redactar Cómo queremos disponer de sus bienes Bastante interesante este concepto que nos das Ahora bien Las personas que dicen De momento tal vez No confío en la cuestión del testamento ¿Cuál es la recomendación En el tema que tú manejas? ¿Qué se le recomienda a ellos? O a ellas Bueno en el caso personal Como abogada Yo Si es bueno hacer un testamento Pero si podemos Si tenemos la oportunidad De elaborar la escritura Ya O sea sin el testamento Para mí Es más recomendable Hacerlo ¿Por qué? Porque a veces La población no sabe Que cuando hacemos un testamento Este surte efectos Hasta que el testador fallece Entonces Los herederos Tienen que hacer un juicio sucesorio testamentario Porque a veces pensamos Que ya teniendo el testamento Ellos pueden disponer de las propiedades Pero así como existe un juicio sucesorio Intestamentario También existe un juicio sucesorio testamentario Es un proceso judicial Que se tiene que llevar a cabo Con algún juez civil y familiar Es decir Para lo personal Yo recomiendo Si tienes la oportunidad De hacer la escritura Y si ya determinaste A quién le vas a dejar Ese inmueble Pues te acerques Mejor a hacer tu escritura pública Y como mencionábamos En este momento Yo me encuentro Como titular Del programa de gestión De escrituras De Midskehuala Y nosotros tenemos La escritura A un costo más bajo Además que manejamos Una forma accesible De ir pagando Esa escritura No son cantidades Que sobrepasan Las posibilidades De la población Sino que se adecua El programa De acuerdo A la posibilidad Económica De cada persona Yo escucho Un dicho Que dice Hasta en las mejores familias Así es Hay que evitarnos Problemas Y para eso Están personas Como la licenciada Sí Porque seguramente Te ha tocado En estos años Que llevas De experiencia laboral Ver desde los casos Muy agradables Hasta casos Que seguramente Son De bastante Conflicto Sí, claro Vaya Es el pan diario De un abogado Tener que Entrar en conflictos Familiares La verdad La verdad Es que Es más Para un abogado Para mejor Siempre va a ser Más factible Cuando hay problemas Pero Pues la idea Es que Se eviten Ese tipo De problemas Y puedan Tener La disposición De sus bienes De manera Pues bien Sin afectarse Porque a veces Entre familia La familia Se desconoce Cuando hay bienes Entonces Es muy importante Que puedan Acercarse Y tener la conciencia Poder Crear el hábito De De no dejarle Problemas A las generaciones Que vienen Detrás De ustedes En este caso Pues sus hijos Sus nietos Porque realmente Pues genera Gran conflicto Viene un caso Aquí interesante Supongamos Un señor Dice yo tengo Bastantes bienes Gracias a Dios Pero Bueno Quiero empezar A decidir Quien va a tomar Cada 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 rumbo Tú le recomiendas Entonces Dar Hacer El papelón En vida De la escrituración Antes que el testamento Si sería Lo ideal O ahí si ya lo dejas A un criterio De decir Bueno ya El criterio De los dueños O de las personas Que van a heredar A lo Sí es el criterio Del dueño Nosotros Tenemos la obligación De darle Brindar la asesoría De todas las posibilidades Que esta persona Pueda tener Al final Ella decide De qué manera Lo va Lo va a ejercer ¿No? El derecho Que esta persona Tiene Pero Si ya Decidió A quien le va a dejar Las propiedades Y tal Digamos Tiene seis hijos O si tiene Las seis propiedades Y pues ya decidió Que a cada uno Le va a dar Una propiedad Pues Pues yo creo Que sería mejor Que esos hijos Porque también Creo que Si ya me están Dando el terreno Si ya me están Dando la propiedad Pues lo mínimo Que yo puedo hacer Es pues ya Pagar el procedimiento En la escritura ¿No? Entonces Este Es más viable Para mí En lo personal Lo personal Porque puede A lo mejor Haber otro colega Que piense Diferente A mí Pero de manera Personal Yo les recomiendo Que hagan Su escritura Pública Finalmente Usted viene A darnos Un panorama Del tema De la escrituración Del tema Obviamente Del testamento Que este septiembre Es parte Es parte de esa Campaña Que hay A nivel nacional Antes de irte Abogada Si me gustaría Que nos digas Aprovechando el espacio Alguien dice Bueno Escuché a la abogada Me gustaría Contactarla ¿Cómo te contactan? ¿En dónde? Y si alguien dice De plano ¿Sabes qué? Yo ya Quiero ir Con el papeleo Ya lo hemos decidido Desde hace tiempo Y es momento De darle El famoso papelito Habla Ok Pues Actualmente Nos encontramos En la instancia De la juventud Que está En la avenida Hidalgo Es un callejóncito Que está Al lado de la biblioteca Municipal Hasta el fondo Ahí nos encontramos Es la instancia De la juventud O también Este No sé Si podamos Dejar nuestros Números Y puedan A través de una llamada Contactarnos Les podemos Agendar una cita Y cualquier Además de que el programa Brinda cualquier tipo De asesoría En cualquier rama Del derecho Y las asesorías Son totalmente Gratuitas Di tu teléfono Por favor Abogado Claro Pues mi teléfono Es 772-117-9929 Yo les puedo decir Que mi padre Al cual le mando Un saludo Gerardo Y mamá Juana Siempre nos decían Hijos Este Es bueno Siempre Estar Siempre Tranquilos En ese aspecto Entonces Ellos acudieron Con Con la licenciada María del Rosario Y hoy están Tranquilos Dicen Bueno Ya No hay peleas Aquí ya está Esta cocinita Para ti Esta para ti Entonces Es algo que también Veo que muchas De las personas Se van tranquilas Después de hacer Este trámite ¿Cierto? Sí Se quitan Un peso Muy grande Encima Hay veces Muchas personas Llegan con Además de que Hay muchos mitos Y Y no se queden Con esas dudas Acérquense Les digo Las asesorías Son totalmente Gratuitas Si ustedes Tienen dudas De cómo De qué es Lo que va a pasar También existen Cláusulas Que podemos Poner en una Escritura Porque a veces También Los adultos Piensan que Cuando ya le otorgan Escritura Al hijo Pues existe El temor De que ellos Los saquen De sus propiedades Pero hay Hay formas De protegerlos A ustedes Para que esto No ocurra Vaya Es cuestión De platicarlo Y que si ustedes Tienen cualquier duda Pues la La hagan saber Y puedan Disipar esas dudas Para que no se queden No sigan cargando Con esa Esa preocupación De qué va a suceder Con sus hijos O con sus propiedades Muy bien Tienes aquí Algunos saludos Orebio Hernández Mendoza Dice saludos Julián Álvarez Nos manda el dedito Gracias por vernos Seitamán Chávez Nos manda saludos Y Sandra García Licenciada Dice Superprofesionales Con su trabajo Los recomienda Mucho Algo más Que quieras agregar Antes de despedirnos De este bloque Abogada Y por supuesto Recordar que Tópicos Sidalguenses Siempre será un espacio Para personas como tú Que hacer una labor noble Y ayudando por supuesto A los mixagualienses Y a la gente de la región Pues muchas gracias Por invitarme Y ojalá que la gente Ellos están en la instancia De la juventud Aquí en Mixaguala Y bueno No cobran la asesoría Pueden ir Preguntar Y seguramente Se van a resolver Muchas de sus dudas Vamos a ir a un corte comercial Quédese con nosotros Seguimos con más invitadas Aquí En Tópicos Hidalguenses ¿Cómo nomar este suelo bendito? Con cultura Tradiciones Y alegría Esto es México Seguimos con Tópicos Hidalguenses Bueno Se venden productos Este Artículos Para Bueno Son juguetes Para niños Y niñas Este Por el momento También se venden Cosas Relevantes A las fiestas patrias Banderas Pizarrones Solo nos ponemos Los domingos Lunes Y jueves De 9 de la mañana A 4 de la tarde Un saludo Para el programa Tópicos Hidalguenses ABC Medical Center Comprometidos con la vida En ABC Medical Center Ofrecemos para ti Consultas generales Ultrasonido Control de natalidad Electrocardiogramas Cirugías Área de maternidad Con cuneros especiales E incubadoras Medicamentos Con hasta el 50% De descuento Especialistas Tenemos a los mejores Y más capacitados Cirujanos de la región Visítanos en Avenida Insurgentes Sin número Colonia Panuaya O comunicate con nosotros Al 763 737 603 ABC Medical Center Comprometidos con la vida En Comercial Eléctrica Somos distribuidores De las mejores marcas Argos 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 Innovación sin límites Lumi Iluminación Y artículos electrónicos Montana Enciende tu mundo Cele Iluminación que innova ISB Balastros Y reguladores Además de Lighting LG Y Philips Con sucursales Centlaguelilpan Y Mix Yaguala Comercial Eléctrica Todo un mundo de material eléctrico Para su trabajo y hogar Todo un mundo de material Life Report taxi En los mil doscientos cincuenta y cinco Sobre el incidente Y espera el arribo de la patrulla Ambulancia Hidalgo Seguro Que ya todos Que ya voy a decir Que menos de tres mil O sea ¿Por qué? O sea Un obsequio ¿No? Que Y lo voy a valorar Si me llegó esto Les voy a enseñar Cómo se usa Pero No hay mejor honor Que ser Regresamos a Tópicos Hidalguen Y pueden encontrar O todas Más bien las En la Universidad Política Diez artículos Arbitrados Siente responsable Científico del Proyecto Centro Internacional De Mejor Gracias Gerardo Pues de hecho No he estudiado Y tampoco No pues Muchas gracias Cuéntenos De platicar De relación Con investigadores Con alumnos del Cuerpo Académico De Biotecnología Tres investigadores Uno de ellos Es el doctor Luite En la zona De Es la doctora Karina Doctora Karina Por cierto Como lo es Evo Triticale Algunos cultivos Alternativos Como lo ha sido Canola Linaza Girasol Buscando siempre Mejores Y nuevas Cultivos O alternativas Para nuestros Productores De la región También hemos realizado La determinación De metales Pesados En granos De maíz Recordemos Que nuestra zona Es regada Con aguas negras La cual Así como trae Diferentes Nutrientes Trae consigo También Diferentes Metales Entonces Hemos hecho También Ese tipo De trabajos Con los estudiantes La docencia ¿Cómo es que Usted se integra A este ramo Que seguramente Es uno de los que Todo le tiene Que tener Satisfacción Pero uno de los que Le da más Porque comparte Pero yo siempre digo Cuando eres maestro No solo compartes También aprendes Bastante de los alumnos Así es Sin duda alguna Yo siempre he dicho Y le digo a los chicos A los jóvenes A diario Aprendo de ellos Siempre Sin duda Actualmente Estoy impartiendo Docencia En la ingeniería En agrotecnología Asimismo En la maestría En ciencias En desarrollo Agrotecnológico Sustentable En estas Dos Oportunidades Que me han dado Para dar La docencia Pues hemos tenido Oportunidad De conocer A diferentes Alumnos Tratarlos Me acuerdo Mucho De uno De ellos Que me Decía Doctora A mi no me gusta El campo No me gusta El campo No me gusta Que me dé el sol No me gusta No me gusta El polvo No me gusta Esto Y le decía Que bueno Yo te felicito Como ser humano Que tu conozcas Y reconozcas En ti Que no te gusta Eso Y yo estoy aquí Únicamente Por estas cuestiones Este Económicas Por esto Por lo otro Digo mira Lo importante Es que tu Identifiques En ti Que es Cuál es tu potencial Mira vamos a buscar Un proyecto En el que estés Con techito En el que estés Con la bata Del laboratorio Y todavía Con los guantes Yo creo que La carrera La disciplina Es tan amplia Y es tan amina Que te da Para entrar Conocer Y vincularte Con todos los sectores Invernaderos Maquinaria agrícola La siembra Lo que es A cielo abierto Robótica Sistemas computacionales Es demasiado amplio Me llama la atención El tema De la investigación Que usted ha hecho Normalmente Uno Tiene la idea De decir Salgo de la preparatoria Nivel medio superior Y me voy a La universidad No todos Hace algunos años Tenían la oportunidad De decir Me gusta prepararme más Pero en qué momento De su vida Dice Me llama la atención Esto Voy a especializarme Buscarme la maestría Y luego el doctorado Para hacer investigación Sí Sí Bueno Creo que Siempre he sido Como un poco Diferente Cuando estaba yo En la licenciatura De hecho Yo egresé De la universidad Politécnica De Francisco Madero Orgullosamente Soy de la primera generación De la ingeniería Y en agrotecnología Orgullosamente Y hasta ahorita Por lo que yo sé Soy la única Con el grado de doctor También orgullosamente Y que pertenecemos Obviamente Al sistema nacional De investigadores Cuando yo estaba En la licenciatura Siempre me enfoqué Y me gustó Y me llamó mucho La atención La parte de aguas Y entonces Mis compañeros De pronto decían Ah, este Yo me voy a ir Al invernadero Y otro me decía Ah, yo me voy a ir A la maquinaria Y otro decía Yo me voy a ir Con los animalitos Por allá, no sé Y yo les decía A ellos Sí, pero Tu animalito No va a vivir Sin mi agua Y tu plantita No va a crecer Sin mi agua Y todos Yo les decía Así, de relajo Todos necesitan Del agua Siempre tuve Como esa No lo sé Ese gusto Ese deseo Por conocer Un poco más Y adentrarme Como éramos Primera generación En la universidad Pues obviamente Habían muchas Apenas Estructuras Administrativas ¿No? Nos dieron Una hoja Tal cual Así A ver Aquí está Este listado Son las empresas A donde ustedes Se pueden ir A hacer sus estancias Sus estadías Y yo vi la lista Y dije Ay, el rancho de Querétaro Ay, el invernadero No sé qué Ay, dije No, yo Yo no Yo no soy para eso Yo no quiero ninguna De esas Y este Y dije No, yo Yo quiero agua Yo necesito algo de esto Me di a la tarea De vincularme Con 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 agua En con agua Me dieron El listado De las plantas De tratamiento Que en ese entonces Habían En el estado De Hidalgo Este Que Dentro de ellas Estaba La de La de Tula La de la Refinería Este En En Actopan Y no recuerdo ahora Cual otro En ese momento Pues Yo soy originaria De Francisco I. Madero Yo sabía y conocía Que apenas iba yo A conocer Tal cual Pues esa área Me fui a la planta De tratamiento De 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 Actopan De pieles y curtidos Posteriormente Estuve En En la En la UAM En ciudad universitaria Haciendo Este Muestras Del Agua residual De toda la comunidad Y finalmente Llegué a la universidad Autónoma del estado Hidalgo Realizando análisis Físicos Químicos Y microbiológicos De aguas residuales Potables Este De pozos De lluvia Industriales Ahí es donde Yo me enamoré Por completo De De ese tema Y se dio la oportunidad De hacer Un doctorado Directo Este Eh Y me especialicé Pero en la parte De tratamientos Terciarios Que interesante De toda esta preparación Y por supuesto El gusto Que Que la ha tomado Y la pasión Pero que le parece Si vamos a ir A un corte comercial Y enseguida Regresándonos Cuenta De todos los proyectos Que ha realizado En donde Los ha realizado Así que Quédese con nosotros En Tópicos Hidalguenses Llevo los colores De decir que el maratón Estaba Tenía muchas ediciones No me acuerdo Ahorita Que edición era Pero tenía Cerca de 6 mil Corredores Un maratón Un poco olvidado No tan posicionado Sobre todo A nivel internacional Y por ahí Alguien El director Que ha sido Uno de mis mentores Mucho tiempo Se atrevió A poner el reto Y a hacerlo público A decir Vamos a poner el maratón En el top 10 mundial Hay muchos ranks Hay muchas cosas Entonces empezamos A trabajar Tanto en el tema Obviamente de la gente En el tema De las etiquetas Que otorga En aquel momento Era la JAF Ahora es la World Athletic Que es la Federación Internacional De Atletismo Y bueno Un montón de cosas Que tenían que cumplir En cuanto a temas Súper técnicos De elites Pero al final El objetivo Del Instituto del Deporte Como ya lo platicamos Era Generar este movimiento social Inculcar este tema Del deporte En la gente Entonces Se hizo una reunión De trabajo Dijimos a ver Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno Se juntó gente De iniciativa privada Ex deportistas Un montón de personas Para tirar ideas Y al final Salimos con un proyecto Que creo que Muchos de los que Nos escuchan Nos ven Lo conocen Que fue Eran 6 años Terminábamos en el 2018 Que era aniversario De los Juegos Olímpicos De México Ok Entonces ¿Es 6 años Por el periodo administrativo Del gobierno? ¿Es 6 años Por el periodo administrativo? Sí La verdad es que A ver Lo voy a decir como es Es complicado darle continuidad Cuando no sabes este caso ¿No? Sí, no, claro, claro El proyecto se generó No, pero está bien O sea Eso también es Es una cosa importante Porque tienes que saber Cuánto tiempo tienes Para implementar un proyecto Exacto Entonces El proyecto incluía una parte De estructurarlo Para dejárselo a quien siguiera Fuéramos o no Y decir Aquí está Aquí está Como se hace Pero Lo que me gusta De este proyecto Y lo que creo Que es interesante Platicar Es que Se abordó Desde un tema 100% comercial Y de marketing Entonces ¿Qué se hizo? 6 ediciones La palabra México 6 letras Cada año Era una letra Era un color Era una temática Cerrábamos con la O de Olímpico Sí, ya Recuerdo perfecto Redondo Redondo Yo estoy gordito Pero si las corrí 2 Creo que tengo ahí Si no me lo acuerdo La E y la X Me che esas 2 Y una brutalidad Entonces Se hizo una cosa impresionante Empezó la M Que era maratón Se posicionaba el maratón Con el proyecto que venía Y mujer Color rosa Luego vino la E Que era ecología Verde Luego vino la X Que la X fue muy complicado Dijimos Música Metimos un tema De entretenimiento Donde la ruta había Creo que eran 11 o 12 escenarios En el Ángel Había un escenario enorme Sí, sí, sí Artistas enormes O sea Hicimos ahí un Un trabajo Junto con varios promotores Después venía la I Que era innovación Donde la playera Tenía un chip Y varias cosas La C cultura Que bueno Fue un tema también Con turismo Mucha comunicación Acerca de Ya del país Ya pensando un poco más En un tema internacional El Scope venía Los primeros años Tratar de posicionarlo Un poco más al interior Pero teníamos que lograr Los últimos años Romperla hacia afuera Para que la gente Realmente viniera Porque no íbamos a lograr Los objetivos Que queríamos de posicionarnos Y un poco para que Hacen una idea Los primeros maratones Que es Nueva York Que es París Tienen 50 60 mil corredores Un Boston Tendrá creo que 30, 20 más o menos Y la idea De posicionarnos por ahí De 6 mil Lograr eso En el 2014 Creo que fue 14 Si no me equivoco Se separó el medio Del completo En temas de fechas Para realmente enfocarnos En llevar el maratón Al otro nivel Siempre se hacía junto Y bueno Cerrábamos la O Olímpico Todo el tema Del aniversario Y la verdad Y la verdad es que La gente se enganchó Durísimo Durísimo Al grado que se volvió Un trend O sea ya era más Un tema de quiero correrlo Por la medalla Y nos metimos Obviamente Y seguramente La gente lo recordará Tuvo sus retos El tema de mucha gente Que quería la medalla Entonces hacía lo que fuera Así como correr 10 O correr la mitad Tuvimos obviamente Hay un tema estadístico Médico De temas cardíacos Que había que lidiar con él Y de repente Tenías gente Que le decíamos Tenemos que comunicar Un tema de Prepárate para el maratón Lo hicieron tan marquetero Que todo el mundo Lo queríamos correr Lo hicieron tan marquetero Life Aún seguimos en pandemia Si tienes que salir No acudas a zonas de alto riesgo Como lugares conglomerados Elige hacer tus compras En zonas cercanas a tu casa Y con menor flujo de personas Recuerda usar adecuadamente la mascarilla Lavar tus manos correcta y frecuentemente Utilizar alcohol gel al 70% Respetar la sana distancia Protégete Salva tu vida Tu participación es importante Para dar frente a la violencia Y la delincuencia Hoy El Centro Estatal de Prevención Social De la Violencia La Delincuencia Y Participación Ciudadana de Hidalgo Cuenta con un catálogo De 20 programas gratuitos Para escuelas Empresas Y fraccionamientos Como la prevención del suicidio Que con pláticas informativas Analizamos las conductas Que derivan en la pérdida de la vida Para generar conciencia Y brindar primeros auxilios psicológicos Hidalgo Seguro Hidalgo Crece Contigo Que todo el mundo se ponga a trabajar Y brindar primeros auxilios psicológicos Frente en la pérdida de la vida Frente en la pérdida de la vida Frente en la vida Frente en la vida Frente en la vida Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para abajo, brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para abajo. Si el día pinta mal, tómate un mezcal. Y si el día pinta bien, también. Y qué mejor, mezcal de la Reserva de Don Chuy, traído desde Zacatecas, para ustedes, una delicia de mezcal. Salud. Mezcal Casa Reserva de Don Chuy, te invito a disfrutar de este joven abocado caramelizado con tres meses de reposo en la barrica. El favorito de todos. Celebremos todos juntos el privilegio de haber nacido en este hermoso país. Viva mi patria, viva México. Continuamos en Tópicos Hidalguenses. Gracias por seguir en Tópicos Hidalguenses. En algunas ocasiones, uno quisiera que cuando hay comercial, la cámara siguiera, porque la charla se pone bien, bien agradable. Pero bueno, sabemos que la publicidad es la que mantiene a los medios de comunicación. Bien, doctora, pues ya nos contó su experiencia, que es egresada de Lupefin, primera generación, la maestría, el doctorado. Ha desarrollado seis proyectos, nos decía, no solo nacionales e internacionales. Me gustaría que nos contara, no los seis, pero sí un par de los más importantes. Claro que sí. Mira, hemos tenido la oportunidad de tener varios proyectos de investigación. Sí, dentro de los más importantes, pudiéramos mencionar quizá el que actualmente estamos trabajando, que es el de agricultura de conservación. Me gustaría mencionar rápidamente las vinculaciones que tenemos con los diferentes sectores a nivel regional, nacional e internacional. A nivel regional hemos logrado tener vinculaciones con universidades como es la UPP, que muchos de nosotros conocemos. Hemos tenido vinculaciones con sociedades de productores, con ejidatarios, con el sector gubernamental. Inclusive, hace un mes me parece que también nuestra universidad tuvo ese vínculo con autoridades municipales y aquí mismo de Nisquehuala. También, actualmente estamos trabajando con lo que es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, lo que es el SEAT con la doctora Rosina. Este es uno de los proyectos que tenemos ahorita en puerta. Lo que estamos probando son microorganismos en los cultivos, entonces, buscando siempre esta parte de sustentabilidad, evitar que los productores estén utilizando, pues, los agrotóxicos para el control de plagas y de enfermedades. Ese es uno de ellos, quizá a nivel regional. A nivel nacional, hemos tenido colaboraciones con la UNAM. De igual manera, ahorita estamos trabajando con la doctora Cristina Siepp, que es una investigadora muy reconocida a nivel nacional de la UNAM. Tenemos la colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con quienes hemos logrado mantener esa vinculación por más de 10 años ya. Y tenemos también vinculación con lo que es la empresa Innova Orgánica de México. Es una empresa líder en productos orgánicos a nivel nacional. Actualmente, vamos a checar, ojalá se den las cosas, con el ingeniero Juan Manuel Osorio, de la empresa Rega, que también es una empresa con peso nacional e internacional, para checar algunos simuladores para estimar el rendimiento con base en las condiciones agroclimáticas. A nivel internacional, me es grato platicarles que desde el 2019 hemos tenido vinculación con lo que es, con el Instituto de Suelos, con The Soul Health Institute. Este instituto tiene por objetivo verificar, indagar, analizar la calidad del suelo para mejorar el rendimiento. Con este instituto llevamos trabajando ya desde el 2019, se acercaron, hubo ahí una oportunidad para hacer la vinculación. Han venido del extranjero a tomar muestras de suelo de nuestra plataforma experimental de agricultura de conservación, la cual lleva más de 10 años, se han llevado las muestras para analizar la calidad del suelo que nosotros tenemos con base al proyecto de agricultura de conservación. Qué interesante, sabemos que la mayoría del cultivo aquí en la región se ría con aguas negras, pero hay un tema que quiero aprovechar que está usted y que está muy reciente, la situación de las inundaciones. Usted con tantos estudios que es el agua, ¿qué es lo que lleva el río Tula? ¿Qué es lo que ha dañado y que incluso ha provocado pérdidas humanas en Tula? ¿Y qué opina de esta situación que, bueno, en Tula, Ixmiquilpan, La Huelilpan han sufrido, pero en total son siete municipios, ellos un poco más de daños? Sí, esto ha sido un triste evento lo que ha sucedido desafortunadamente en nuestro estado. Pues bien, no solamente lo sé yo, lo saben muchas personas, lo conocen, está en los medios, de que nuestras aguas residuales que provienen de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que hemos estado recopilando, captando esas aguas por medio de la presa Endó y la presa Requena en el estado de Hidalgo, las cuales ayudan, entre comillas, a lo que es la producción principalmente del distrito de Riego 03 y el de la alfajayucan. Sin embargo, es bien sabido y conocido a nivel nacional e internacional que esas aguas principalmente contienen plomo, cadmio y zinc. Estos metales pesados, bueno, dentro de ellos también va a contener algunos microorganismos, bacterias, el coli, salmonella, etc. Entonces, hace tiempo, hace no recuerdo cuántos años atrás, tuve la oportunidad de hacer una propuesta de un instituto para nuestra universidad, un instituto, un centro de investigación. Ese centro de investigación abordaba desde la parte de la calidad del suelo, desde la parte de tu planta, cómo iba a crecer, con qué calidad, con qué nutrientes, desde la parte del estudio del ser humano. Nos dimos a la tarea de hacer varias investigaciones para sustentar ese proyecto en Zagarpa. Lo llevamos en su momento con nuestro rector en curso a Zagarpa y nos dimos cuenta de algo muy triste, que curiosamente los reportes de oncología, mayoritariamente las personas que llegan a ese lugar son de esta zona, son del Valle del Mezquital. Entonces, hace falta mucha investigación, hace falta mucho apoyo económico para poder sustentar todavía más, pues, todo esto. Lo sabemos, pero hace falta hacer el estudio como tal en el ser humano. Ver cómo realmente está dañando esto. Se sabe que ya hay disfunciones en nuestro organismo, mujeres embarazadas que de pronto, pues, llegan a perder el producto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los productores, muchos de los productores, se viene la temporada de siembras de fertilizantes y terminamos aquí en una nube de agrotóxicos. Desafortunadamente todo eso lo terminamos respirando todos. Entonces, es un mundo, no solo es el agua. Desafortunadamente el hecho que ocurrió este lamentable suceso, pues, nos va a permitir también a nuestras autoridades a tomar cartas en el asunto. Ojalá y existan algunos monitores que estén regulando la cantidad de agua que está llegando, el caudal de agua que está llegando a estas presas, para poder abrir las rejillas y liberar el caudal y estabilizar esa agua. Afortunadamente no llegó a mayores, pero son puntos rojos que tenemos que prestar mucha atención y que desafortunadamente nos damos cuenta hasta que lo vivimos que no estamos preparados para ese tipo de situaciones. Usted con todo el conocimiento que nos ha compartido y que seguramente mucho tampoco le ha dado tiempo, ¿qué reto se pone de investigación para decir esta será la aportación que yo puedo dar, no solo a TEP, al Valle del Mezquital, tal vez no solo a Valle del Mezquital, sino a Hidalgo y un poco más? Ay, muy buena pregunta. Muy buena, muy buena. Mira, como lo hemos dicho y como te lo he platicado, para hacer investigación necesitamos recursos. No quiere decir que no se haga. Y por eso es que hice la aclaración en un inicio. Todo lo que se ha logrado ha sido mediante vínculos. Ha sido ejerciendo uno de nuestros valores universitarios, que es la unidad y el respeto, o dos de ellos, la unidad y el respeto. Han sido mediante colaboraciones. Sin embargo, soy de las personas de que doy lo mejor de mí, siempre y a cada momento y en todo momento. Soy de las personas que prefiero irme a la cama cansada, pero satisfecha. Entonces, pues más nada, en lo que esté en mi alcance, yo lo voy a dar. Siempre trato de aprovechar todas las oportunidades que la vida me da. Entonces, yo pudiera darte ahora una lista de metas, pero yo mañana, pasado, no sé cómo la vida, el destino, me juegue las cartas. Entonces, para mí siempre ha sido hoy, hoy y hoy. Y doy lo mejor de mí a hoy. Y entonces, quiero aprovechar para hacer una invitación a nuestra próxima capacitación, que ahí es un apoyo para nuestros productores. Un apoyo sin costo alguno, un apoyo en el que podemos interactuar con lo que ellos están haciendo y con lo que nosotros, como investigadores, estamos haciendo. Y podemos retroalimentar muchos conocimientos. Nuestra capacitación próxima va a ser el jueves 30 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Nos va a apoyar el maestro Juan Pablo Camerillo del INIFAP y su servidora. Bueno, pues nada, ahí están las metas, ahí está el apoyo y aquí en todos lados yo creo que vamos con hechos. No, pues me dejó, mire, fue buena la pregunta, pero fue mejor la respuesta, sin duda. Hoy es el momento en el cual hay que aportar a la sociedad y, por supuesto, dejar algo. Bueno, profesora, es tan agradable la charla que no quisiera que terminara, pero, bueno, el tiempo. Algún mensaje más, porque nos ve mucha gente de los municipios y mucha gente que está vinculada a la agricultura. Sabemos que Mixiaguala es uno de los ejidos de riego más importantes del país, más grandes, pero bueno, no solo Mixiaguala, la región. Bueno, seguramente están esperando ese mensaje, es decir, guíanos con tu experiencia, lo que hace, lo de los alumnos, el tema de las aguas y los contaminantes. Si están esperando que cierre fuerte. Venga, por favor, doctora. Pues más nada, voy a cerrar fuerte y más quienes asistan a la capacitación, porque ahí hay mucha información muy valiosa, demasiado valiosa, que se acerquen a la universidad, que preguntemos. Sobre todo, bueno, ahora la parte de la pandemia y demás, están cordialmente invitados, obviamente, pues con las respectivas medidas, con sana distancia. Lo ideal es que todos los participantes, pues, porten el cubrebocas. Y aunque vamos a estar gran parte del evento en campo, invitarlos a que reflexionen sobre algunos puntos. Uno de ellos es el sistema convencional que estamos utilizando. No quiere decir que sea malo. Yo los invito a que se acerquen a la capacitación y a que conozcan un poquito más sobre los efectos adversos que está propiciando ese tipo de agricultura convencional. Invitarlos también a que no utilicen tantos agrotóxicos. Vamos a buscar maneras un poco más sustentables, más amigables para nuestro medio ambiente, para nuestro entorno inclusive, para nosotros mismos. Y bueno, finalmente, pues, invitarles a que se cuiden, ¿no? A que se cuiden por todo lo que estamos pasando y, pues, más nada, estamos a la orden. Un saludo. Seguramente, si no lo están viendo ahorita, en la repetición ahí la van a ver sus alumnos, sus compañeros. Mándenle un saludo, maestra. Ah, sí. No, pues, yo mando un saludo a todos los que me han apoyado en los proyectos, a todos los colaboradores, a mi personal de campo, por supuesto que lo tengo siempre presente, a mis estudiantes de apoyo en cada uno de mis proyectos que ya egresaron, que están todavía en proceso de titulación. Un saludo a los investigadores con los que hemos hecho vinculación. Un saludo a los centros, a los centros de investigación, a los institutos, a la empresa, al presidente de la empresa Innova Orgánica de México, al doctor Javier Castillo, de la Sociedad Mexicana de Suelo. ¡Híjoles! Un saludo a todo mundo. Doctora, para mí y para todos aquí en Tópicos Hidalguenses, es un gusto escuchar a una persona como usted. Eso siempre ha sido la misión, el objetivo de este programa, que vengan personajes de la región y nos comenten acerca de su experiencia y puedan compartir con nuestro auditorio todas esas vivencias y por supuesto, este tema que nos dice a todas las personas que se dedican a la agricultura, la oportunidad de seguir capacitándose con alguien que ha hecho investigación y que tiene todo muy bien sustentado. Ojalá y que participen. Muy buenas noches, buen regreso a Tepatepec y a ver si un día nos vamos a comer unas gorditas. Sí, sí, claro que sí. No, pues, bonita noche. Gracias, gracias por la invitación y por supuesto, hay que ir por esas gorditas. Muy bien. Bueno, pues, esta ha sido la vigésima cuarta emisión de Tópicos Hidalguenses. Mandamos un saludo a todas las personas que nos vieron. No pudimos leer todos los comentarios en las redes sociales, pero gracias por sintonizarnos. Por supuesto, el saludo para Carla Paola Monroy. Fuerza, Carlita, con todo. Y a tu familia y un saludo al doctor José Ramón Amieva. Esperemos que ya en la siguiente emisión esté con nosotros, doctor. Sabemos de su agenda muy apretada. Soy Gerardo Campa y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas en Tópicos Hidalguenses. Tópicos Hidalguenses. Tópicos Hidalguenses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.